¿Qué tal? Heidi. ¿Cómo está Heidi? ¿Sin sus hijos? Tranquila. Tranquila. Mamá está disfrutando sin niños. Mamá y la tita. Muy bien Heidi. Muy bien Heidi. Muy bien. Muy bien. Esto tiene los alias. Mira, ¿viste? Qué linda. ¿Quieres más? ¿Quieres más? Pues ya tenéis turno vosotras también. ¿Eh? ¿Eh?